Hola que tal chicos, otra de las ideologías importantes, consecuencia de la primera revolución industrial será el nacionalismo. En el siglo XIX el nacionalismo pues va a actuar también dentro del marco político de esta Europa. ¿Cómo profe? ¿Cómo actúa? Pues logrando la unificación de dos estados, la unificación alemana y la unificación italiana. Surgen dos estados, pero veamos, ¿a qué se le llama unificaciones nacionales? Es el proceso por el cual pueblos que comparten misma nacionalidad, a ver, vamos a hablar de nación, ¿qué es una nación? Es un territorio que tiene un grupo de habitantes, un grupo de personas que comparten vínculos, como idioma, religión, obviamente el territorio, costumbres, historia, una raza, ¿ves? Eso es una nación. Existen estados que están conformados por una sola nación. También existen estados que están conformados por varias naciones, ¿sí? Por ejemplo, Italia, los estados italianos. Existían varios estados, varios estados que estaban conformados por una sola nación. En el caso de Alemania, la Confederación Germánica, eran 39 estados que estaban conformados por una o por varios pueblos de una misma nación, pero estaban divididos en estados. ¿Te das cuenta? Así como los Países Bajos. Los Países Bajos es todo lo contrario. Eran un estado, pero existían dentro de ese estado dos naciones, la nación holandesa y la nación belga. ¿Te das cuenta? Entonces, lo normal es que una nación, un grupo de personas que comparten vínculos, sean parte de un estado. Eso sería lo normal. Bueno, las unificaciones nacionales hacen que estos grupos que pertenecen a una nación, pero que están separados por estados, pues se unifiquen. Por eso decimos que es el proceso por el cual los pueblos que comparten una misma nacionalidad se unen en un mismo estado. ¿Bien? Causas, causas. Obvio, obvio, la causa más importante de estas unificaciones nacionales, pues será el nacionalismo, la ideología nacionalista. Mi patria, mi tierra, mi nación, ¿no? Este es mi territorio. Es una ideología de la burguesía. A la burguesía le interesa mucho tener esta idea, este control, ¿no? Porque esta es mi tierra, aquí puedo invertir, aquí tengo mi propiedad, aquí puedo vender, aquí puedo desarrollar un comercio, una unidad industrial y económica. ¿Te das cuenta? Hay intereses, entonces, económicos. Desarrollo económico capitalista. Obvio, el desarrollo económico capitalista industrial va, pues, fomentar la unificación de estas naciones, de estos pequeños estados para generar un mercado más grande, ¿no? Un mercado más grande, un mercado interno grande que me sirva para luego puede generar un mercado externo. Ejemplo de estas naciones o de estos estados que tienen un gran desarrollo capitalista. Prusia y Piamonte, Cerdeña. Prusia, en el caso de la Confederación Germánica. Por eso, Prusia, que está más avanzada económicamente e industrialmente, mira, va a iniciar la unificación alemana. Y en el caso de los estados italianos, la más avanzada económicamente era Piamonte, Cerdeña. Es por eso que ellos dos son los que van a iniciar la unificación alemana y la unificación italiana, respectivamente. Veamos ahora el proceso de unificación alemana.